Tienes que aprender a pegarle con las dos porque te va a servir. El arte de pegarle con las dos piernas por Emiliano Rigoni. Tenantero argentino, nacido futbolísticamente en Belgrano de Córdoba y con un paso en Independiente de Avellaneda y que también jugó en el fútbol europeo y hoy juega en el Austin de Estados Unidos, posee una condición que trabajó desde chico y que se volvió natural, que es pegarle con las dos piernas. No, no nací así. No nací así. Tenía un técnico en mi pueblo. Recuerdo que me hacía pegarle contra una pared, de primera, con la derecha, solo con la derecha. Y un día me dijo, mirá, tenés que practicar, tenés que aprender a pegarle con las dos porque... Ser ambidiestro es tener la capacidad de utilizar con la misma habilidad ambas piernas, tanto la izquierda como la derecha. Jugadores como Rigoni, que se prepararon para utilizar cualquiera de las piernas, se puede parar frente a la pelota en un tiro libre y clavarla al ángulo tanto de derecha como de izquierda. Es Emiliano Rigoni, un caso inusuale.